Una buena tarjeta gráfica no es solo para jugar, también es ideal para crear contenido, como la edición, renderización o algo más interesante, el streaming. Para nadie es un secreto que las redes sociales están generando un ingreso, por ende, te voy a recomendar la mejor gráfica para la creación de contenido al menor precio. Siendo así, te recuerdo, regálame un like, suscríbete y escríbeme cuál tienes pensada que es. Empezamos con este video. Hace más de dos años hice este mismo video. Claro está, las tecnologías y el mercado han cambiado en estos dos años. Antes recomendaba la GTX 1650 de 4GB de R6, que la verdad es una gráfica con una potencia decente, corriendo múltiples juegos sin ningún inconveniente, incluso en pleno 2024. Y actualmente su valor está en unos 150 dólares, algo accesible para un buen latinoamericano. Pero la verdad, las gráficas de la serie GTX no las recomiendo por ningún motivo, ya sea por precio, potencia o tecnologías. Por ende, sé que la GTX 1080 Ti tiene una potencia brutal, tanto que puede igualar la potencia bruta de una RTX 3060 Ti. Pero vale alrededor de 250 dólares de segunda mano. Igual que la RTX 3060 Ti. Comercialmente, es más fácil vender una RTX 3060 Ti que una GTX 1080 Ti. Les recuerdo, la GTX 1650 tiene un valor de 150 dólares. Pero, entre la variedad de gráficas que podemos encontrar, vemos la RTX 3050. Rápido, te cuento que esta tarjeta gráfica cuenta con Ray Tracing y DLSS para realizar el reescalado y obtener más FPS. Ahora, ¿qué diferencia vemos en la potencia bruta? Si buscamos uno que otro test de videojuego, podremos observar que la RTX 3050 fácilmente duplica los FPS que nos otorga la GTX 1650 en casi cualquier juego. Por solo 20 dólares más, obtendremos el doble de potencia bruta. Además, también pasamos de 4 GB de VRAM a 8 GB de VRAM. ¿Y esto en qué nos ayuda? Principalmente en texturizados, ya sean los gráficos de los videojuegos o modelación y renderización 3D. Además, de contar con un codificador NB más actualizado. Este mismo nos ayuda a realizar varios procesos de forma más eficiente, comparado si lo llegamos a realizar con el procesador. Un ejemplo es renderizar video o incluso grabar o estimear sin la necesidad de una capturadora, otorgándonos una excelente calidad. Cabe recalcar que para hacer streaming, también es necesario tener un buen internet de su vida. Realmente, esta es la gráfica más económica que te recomiendo. Claro está, si tienes un presupuesto para una gráfica de mayor valor barra mayor potencia, es obvio que te otorgará una mayor eficiencia en el trabajo. Pero claro, en este caso, eso es lo que más te puedo recomendar al menor precio, para hacerlo más eficiente en tu trabajo y optimizar tu dinero de la mejor forma. Siendo así, coméntame qué gráfica tienes actualmente o cuál tienes pensado comprar. Y claro, qué uso le das o le darías. Recuerda, regalame un like y sígueme para más.